esperando mis amigos aquí hay un planchón miren cargado de nieve y el frío que hace para amarrar esa carga wow por eso lo pagan bien estamos esperando aquí la petropabs para suministrarle combustible al camión está nevando adentro uno pero como yo estoy ya en esa línea no me puedo hacer maniobras mire aquí hay un amigo de western pacific tienen trailer por todos lados de western pacific pero se va a ir este primero pero como yo estoy en esta línea no me puedo salir nuevamente esto siempre se presenta acumulación en el planchón si se dan cuenta y el motor que llevan la parte de adelante es un tata fila vamos a ver este compadre si arranca no ya de aquí no me puedo salir porque estoy muy pegado al a este de western el que entró ahí es uno de fedes como tengo el trailer más hacia la derecha voy a terminar en ángulo entonces no es buena idea por eso es mejor esperar da mejor resultado aquí ahorita vamos a introducir la carta de esta de petropabs tanqueamos vamos y nos vamos ahí adentro uno de a un owner son de esos owners que viven pidiéndole carga a las compañías y ahí va con un trailer de la compañía allá pasó mire súper importante que ustedes lo sepan cuando son owners operero que pueden pedir carga a todo lado a bison pueden pedir carga a challengers bueno cantidad de compañías que dan carga usted con su camioncito va y pide la carga y da set pero pues todo esto es para larga distancia ahora su compañía tiene que estar registrada y todo eso más adelantico voy a hacer un vídeo ese compadre está demorado o se empezó a derretir la nieve del parabrisas es esa de que se pega pero eso se cae ahorita limpiamos escobas tanqueamos porque como vamos para carretera no sabemos cómo está ahí viene otro no yo espero que este corto vídeo mis amigos les agrade compártanlo la verdad super importante pensé que ya iba a arrancar pero no allí hay otro otro esas son las carpas que utilizan para cargar hierro eso es de otra compañía que se llama skillware skillware es bastante raro ese nombre compadre bueno este compadre realmente o llegue cuando estaba empezando a tanquear pero hay unos que les gusta hacer la tomarse en el tiempo bueno mis amigos me despido la verdad la verdad estamos aquí en petropaz tanquear y irnos chau chau ya ahorita les voy a compartir más en carretera mis amigos mis amigos se acaba de poner lisa la carretera ya empezó a congelarse porque bajó la temperatura aquí va uno de más vamos a llegar a un columpio a una bajadita vamos a ver si en la parte de abajo no hay nadie que se haya resbalado porque es donde más se congela tengan cuidado que es abajo donde más se congela porque es donde más frío va a estar entonces uno sigue en la misma velocidad nada de freno en motor y deja que el camión se vaya tranquilo si usted le topa un poquito el freno que no es lo adecuado pero él va a a bajar un cambio entonces todo depende de la velocidad entonces muchos me han dicho acerca del automático de que no el automático es muy seguro súper seguro y en estas subidas es donde él empieza a resbalarse entonces eso es donde uno tiene ir despacio cuando uno viene vacío es donde más se resbala pero en este caso vamos cargados de tocineta llevamos tocineta para los almacenes es Olimay está muy buena la carretera todavía pero pues hay que resguardarnos ya va a caer la noche y no viajo de noche al comienzo si viajaba mucho de noche pero ya la antigüedad de estar en la empresa me permite no viajar de noche cuando usted es nuevo lo manda para todos lados a la madrugada lo manda los fines de semana lo manda en los festivos y pues usted tiene que decir que sí porque todas las compañías tienen ese mismo sistema vamos a llegar a otro columpio realmente veo que hay direccionales al fondo alguien no están frenando están frenando están frenando algo pasó algo pasó mis amigos se están frenando todo el mundo está cambiándose de carril vamos a ver qué pasó al parecer es que está liso la bajada o alguien siguió derecho no está normal todo está normal nosotros seguimos normalmente tenemos que ir quién dónde no está congelado se dan cuenta que hay partes que ya están congeladas aquí nos vamos a la derecha ahí va uno ahí va otro miren el tráfico no para mis amigos aquí no se para muchos dicen no es que el invierno es no estamos en invierno todavía no es el dato oficial del invierno pero empieza hasta el 21 de diciembre oiganse bien 21 de diciembre hasta el 31 de marzo tres meses llega la primavera mira esta este carro como va a ir rápido oh mi querido amigo por eso hay que usted permanecer a su derecha con distancia porque la gente empieza a pasarse de carril a carril no respetan y hay unos que son muy tranquilos por lo menos este este carro gris va súper tranquilo pero hay otros que viven con afanes y aquí cuando está así el clima en muerte de afán ajá entonces mañana van a amanecer más de uno fuera de circulación se van a dar de cuenta que van a estar entrelazados los que viajan de noche pero va a ser todo más carros pequeños mañana cuando sigamos carretera porque ya ahorita estoy próximo a irme a tomar una ducha a comer algo rico y comer algo rico es lo que tengo ahí en la nevera porque ahorita por lo que estamos viviendo hemos dejado de ir tanto al al restaurante antes uno iba al restaurante con los amigos comía algo rico se tomaba una chelita y a dormir pero ahora todo eso se acabó todo eso de contarse uno de historias es que la semana pasada tal cosa que la semana pasada no es que la compañía bla 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 nos va a pagar más no es que yo estoy aquí hace mucho tiempo y bueno empieza el dilema pero si usted está bien qué necesidad tiene irse a ponerse a cambiar sabiendo que lo van a poner a trasnochar entonces no si usted está bien ya de día trabajando como en el caso mío la noche decía mi padre y abuelo se hizo para dormir y eso yo le digo a mi patrona hay veces cuando me dice quiero que me haga esto pero es a la madrugada yo le digo recuerde lo que decía mi padre y abuelo y suelta la carcajada y me dice no yo le voy a dar algo de día porque yo sé que usted nunca pero es como por empezar a ver si uno le dice ah si si venga lo hago entonces cuando usted tiene señority en la empresa pues eso le ayuda mucho así que me despido mis amigos espero que a este video y ustedes lo hayan disfrutado voy a terminar mañana de grabarles un poco para ver si eh hubieron problemas en carretera oh oh no se se van a dar de cuenta si lo subieron mañana les voy a firmar eso así que chao nos vemos mañana en ese nuevo video mis amigos bienvenidos a este segundo día como se pueden dar cuenta la carretera ya es completamente diferente a lo que era en el día de ayer ya hoy estamos rodando tranquilamente normalmente y ayer ya estaba llegando la noche y estaba ya ya estaba liso y es una de las recomendaciones más grandes que yo les voy a hacer a las personas que van a comenzar en el transporte paren paren cuando el clima esté así se dieron cuenta en el video anterior que la visibilidad es menos cuando está nevando de noche y ayer se pudieron dar cuenta de que uno cuando la nevada lo coge en el día es completamente diferente les aclaro que en muchas partes no ha nevado todavía en canadá en varias provincias no hay nieve al mismo tiempo ahorita porque estamos en pradera hay nieve pero en muchas partes en Vancouver no hay nieve aquí viene un compadre como se dan cuenta el trailer está limpio si quiere decir que para para donde vamos está buena la carretera así que me despido de ustedes no olviden compartir este video like bastante importante y el comentario así que mis amigos chau chau hasta la próxima